Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy LocutusBN y hoy os voy a hacer un unboxing acompañado de mi colega Odin, sobre una tarjeta de sonido Asus GTX, perdón, DGX, que nos acaba de llegar la vamos a instalar, la vamos a instalar en el ordenador de Odin y vamos a ver que tal, que tal el resultado es una tarjeta normalita, unos 30-31€ y vamos a ver que tal resulta, vamos a comenzar con el desempaquetado Incisión, incisimos, bueno mientras voy comentando que bueno pues tiene, aunque es sencilla, bueno tiene un puerto SPDIF, tiene un decodificador incorporado Dolby Digital 5.1 con Dolby Surround, o sea que no está nada más suplex, flexbacks también y la relación de señal-ruido es esta efectivamente, esta es la caja, la relación de señal-ruido es de 105 decibeles, tiene la caja, tiene buena pinta, además dale la vuelta, dale la vuelta, tiene ganado de un premio no, no, de 177 premios, que barbaridad, bueno pues entonces parece que está bien y luego bueno pues ven ahí todas las características en distintos idiomas y bueno pues vamos a ver porque aparte, bueno esto vamos a dejarlo, queda otra cosilla que habíamos aprovechado el pedido para hacerlo y lo vamos a copiar en este ordenador que tenemos aquí abajo, no lo vamos a mover el ordenador porque da un poquito de miedo por la instalación de cosas que ya vienen, bueno pues aquí la tenemos en su bolsita antistática bueno pues es una tarjeta, bueno pues lo que es la apariencia de la tarjeta normal y luego viene pues sus instrucciones, un pequeño slot para la parte de atrás de la torre sus instrucciones, su manual, traerá las garantías, el típico CD de instalación de drivers en fin, pues lo típico, vamos a sacar ahora la tarjeta que es lo que nos interesa vamos a ver que tal viene la tarjetilla luego también deciros que tiene un rango de frecuencia entre 10 y 48 mil hercios que no está mal y bueno pues está dentro de lo que es el precio, vamos a hacer la incisión aquí sí, muy bien, a falta de bisturí tenemos un cúter bien pues aquí tenemos, bueno pues una tarjeta que os voy a decir lo que es una tarjeta, lo que me ha llamado la atención cuando lo vi y la pedí es que es, me parece que es para puerto PC, PCX, PCI Express y es muy pequeñito, tiene muy pocas conexiones bueno y ahí viene con su Dolby bien pues a ver la parte de los conectores ahí está, veis el SPDIF aquí y pues el resto de conectores normales se ve un poquitín borroso, no ajusta bien pero bueno, lo vamos a sacar aquí ahí está, ahí se ve con más nitidez muy bien, pues nada, cuanto quiera el maestro procedemos bueno pues ya nos hemos colocado en situación hemos puesto la iluminación extra con flash del móvil que lo estoy grabando aquí de una manera un poco peculiar y vemos ahí al fondo que tenemos el pequeño slot la ranura con los slots para poner la propia tarjeta pues habíamos quitado una que estaba estropeada y ahora la vamos a colocar aquí encima de la tarjeta gráfica vamos a ver si aquí el maestro procedemos exactamente lo que no sé entonces, el otro la chapilla que venía para las mini para las torres más pequeñas, supongo supongo y todo es por no tocar porque es que está, esto de mira a mí no me toca es de un problema, no sé si fue el disco sí, el disco duro es el que dice el disco duro de un problema aquí lo que más vamos a ver van a ser manos dedos, manos y pelos de manos pero bueno, menos mal que la conexión en principio no la veo está ahí está ahí, la conexión está ahí hemos quitado primero la corriente hemos desconectado el cable de corriente de toma de corriente y el interruptor hemos desconectado el cable de corriente efectivamente exactamente, con gran profesionalidad y aunque no lo ve pero Odin lleva unos guantes antiestáticos con pelo transparentes con simulación de pelo simulación de pelo para dar más realismo exactamente y me falta el tornillo el tornillo ¿lo tienes el tornillo? no no lo tienes el tornillo no sé si bueno, sí no tengo el tornillo aquí está en la caja a ver en la caja habrá un tornillo en la caja habrá un tornillo no, en otra caja de otro tornillo bueno, pues entonces vamos a buscar un tornillejo venga un tornillo espérate te quedas aquí grabando esto como es no, voy a por el tornillo venga, voy a por el tornillo y mientras lo podemos hacer va a ser mirar por el otro lado a ver si se ve aquí supongo que se verá ahí estará por ahí más o menos yo no me estoy asomando así que no sé exactamente lo que estará lo que estará viendo esto bien esto es un un ágalo usted mismo aquí de un poco pachanguero pachanguero me refiero a la situación en la que nos encontramos debajo de una mesa pero es que es, es como la vida misma como la vida misma ahora que el tornillo lo caiga encima de la fuente y se pierda eso es oye, lo que veo es que tienes ahí dos ventiladores ah, bueno el ventilador de la CPU y el otro el de la parte de atrás muy bien, muy bien este pero ese tornillo ah, sí que va ahí detrás bueno, no lo podemos ver porque Odin tiene unas manos tamaño XL ahí está ahí está ahí se va a caer vale y espero que no se me guste se recomienda poner un papel encima de la fuente para que no caiga exactamente si hay que me acerque el papel sí, sí, sí aquí todo todo pensado bien pensado bien pensado y con gran con gran cuidado efectivamente porque nunca ha pasado pero estas cosas siempre ven jamás estas cosas siempre ven efectivamente no lo veis pero Odin está apretando el tornillo que sujeta la tarjeta de sonido a la al dedo si vemos gotear algo rojo es que se ha pinchado ¿veis? para evitar para evitar problemas ¿qué es esto? eso es otra cosa ¿pero dónde ha caído el tornillo todo esto? el tornillo el tornillo ha caído dentro de la torre el tornillo el tornillo no lo sé ah no, a ver bien todo está grabado sí, sí, sí todo está grabado sí, sí ¿dónde lo veo? ahí no tenemos ya está imantado ah, menos mal ¿ves? es bueno también también nos lo hemos dicho porque damos por hecho que lo sabíais pero es bueno tener un destornillador imantado para evitar este tipo de un niño hábil y pequeño a ver dónde sí, si tenéis niños en casa podéis hacer trabajos de manualidades con esto aprovechar las manualidades que en el colegio no les enseño suficientes esto lo pudimos subir esta parte del vídeo bueno, luego vamos a ver vamos a ver qué tal queda yo creo que así queda natural queda natural natural sí, queda muy natural Odín se lo está pasando porque la verdad es que disfruta disfruta hemos comprado la tarjeta de sonido bueno, de hecho se la he regalado en penitencia para que practique porque le gusta hacer lo que los americanos llaman el do it yourself hágalo usted mismo y aquí está a ver si te vas a cargar ese cable amarillo que es el de la fibra que nos acaban de poner te lo vas a cargar a una semana de estreno de la fibra vas a atornillar el cable a la torre eso ya está bueno, eso ya está ¿no? posiblemente no pero vale bueno, sí madre mía aquí, bueno tenemos unos equipos vamos que ni la ni la NASA ni el CNI ni nada tenemos unos equipos aquí que tenemos que andar pero el personal es lo mejor el personal la habilidad del personal exactamente las relaciones humanas aquí todo lleno de cables pero las relaciones humanas bueno, está y relaciones humanas por el suelo bueno, pues yo creo que ya está ¿no? sí tapas bueno, vamos a quitar esto no se nos quede como en algunas operaciones que se quedan partes de restos parece que está ahí fijo sí vale vale tapando tapando pues nada vamos a tapar esta es una es muy delicada la sutura la tap el tapeo y sutura el tapeo ahora el tapeo venga el tapeo no, no ha quedado eso tiene otra connotación tema de tapeo vale bien vale esto no se se ocurrió por allí es que no se se ocurrió sí, sí no, está bien esto comprobado efectivamente a dónde está mi idea que señalan aquí que no vaya que se quede bien encajado y por la parte de atrás bueno, no hace falta que os lo enseñe porque de todas maneras yo no lo veo pero lo creéis ahí está ahí está y ya y luego se le pone no turnelles mucho por si que vos las has terminado exactamente es muy importante que a mí me ha pasado sea más de una vez que he creído y me he confiado en que estaba todo perfectamente y luego me ha tocado la fuente me ha tocado exactamente la fuente de alimentación y luego el interruptor el interruptor ya está encendido ahí está todo conectado bueno, el día de clave ya os digo que aquí utilizamos una tecnología último modelo pues nada yo creo que ya está todo ahora ya vamos a cortar y cuando encienda el ordenador y hagamos las pruebas pues ya veremos de todas maneras de todas maneras las pruebas tampoco van a ser se va a oír el sonido no sé cómo se oirá con el móvil así que yo creo que casi podríamos temer ¿verdad Odín? sí, sí, sí pues nada pues así se coloca una tarjeta de sonido pues como otra cualquiera con habilidad y con y bueno sin vergüenza con fundamento con fundamento sobre todo sin vergüenza exactamente bueno pues nada hasta luego amigos hasta luego amigos ¡Gracias!